Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Este domingo fue el Día del Orgullo Zombie, una celebración que, aunque en España pasa un poco desapercibida, hay mucho que celebrar. El 4 de febrero de 1940 nació George Andrew Romero, que, como ya he comentado en alguna otra ocasión en este podcast, es una de mis referencias. Se celebra este día el Día Internacional del Orgullo Zombie. Como digo, es una de mis referencias porque es un revisor o remodelador del género de zombies. Y les convierte en personajes mucho más creíbles que hasta ese momento, ya que le da lo que siempre he defendido en los diversos capítulos de este podcast, le da una visión darwinista a este género. Previamente se habían hecho otras películas en las que muchas veces se le daba mucha importancia a la infección, ya que era mediante un ritual, magia, magia negra, vudú, cosas más basadas en mitos que en la ciencia. Sin embargo, desde George Romero se utiliza más el tema de infecciones, el despiste de algún científico, unas radiaciones... O sea, temas mucho más científicos que mitológicos, lo cual ya en sí mismo es un punto a favor del género post-George Romero. Además, antiguamente también se utilizaba mucho como propaganda. Muchas veces el causante de estas infecciones eran los enemigos de Estados Unidos, sobre todo el nazismo. Sin embargo, George Romero, que como digo, aparte de darle menos importancia a la infección que lo que se hacía hasta ese momento, no les da un ambiente creacionista ni un objetivo claro a los zombies, es decir, no son el ejército de ningún chalado para conquistar el mundo, sino que simplemente buscan su supervivencia. Básicamente los convierten en replicantes egoístas. Y por otro lado, también otro concepto muy darwinista y muy bonito que ocurre en la que podríamos llamar como la era post-La noche de los muertos vivientes, que es la gran película o el gran revulsivo que tuvo este género, es que los vivos también buscan mucho su supervivencia. Es decir, las películas o las historias, los cómics, cualquier narración del género de zombies, actualmente se centra en ese componente tan darwinista y tan básico y tan fácil de observar mirando la naturaleza, que es que cada elemento busca su supervivencia. Y ahí es cuando se narran historias superinteresantes. Bueno, interesantes o no interesantes. Al final, lo importante y por lo que gusta mucho, como ya he comentado en otras ocasiones, es porque se centra en el sustrato más básico, en la parte más baja de la pirámide de Maslow. Es decir, los protagonistas lo que buscan fundamentalmente es su propia supervivencia, lo cual hace que cualquier espectador, como replicantes egoístas, que somos todos nosotros, nos veamos muy fácilmente identificados con esos personajes. Por lo tanto, se genera esa empatía que es lo que hace que nos guste este género. Otro motivo de júbilo es que este año hace medio siglo del rodaje de La noche de los muertos vivientes, lo cual puede convertir este año en un año especial, sobre todo de cara a Halloween. Y es que además, aunque este Día del Orgullo Zombie en España pase un poquito desapercibido, más allá de que alguna tienda o alguna web promocione artículos relacionados con el mundo zombie, alguna pequeña fiesta, o que alguna cadena haga alguna programación especial, no traspasa tanto como Halloween. Sin embargo, antiguamente, yo me acuerdo cuando era crío, a mí siempre me han encantado el rollo de los zombies y tal, y era una cosa como muy marginal. Esta gente rara que juega a juegos de rol y que le gustan los zombies, era como una cosa pues un poco marginal o un poco muy minoritaria. Sin embargo, poco a poco, se está consolidando el género, ya están saliendo en televisiones generalistas muchas películas de zombies, series de zombies, cada vez más, esto es una cosa que me gusta mucho, los juegos de rol de zombies tienen una cantidad de adeptos increíbles. Es más, muchas veces estos juegos de rol tienen unos despliegues que es de alucinar, o sea que merecen la pena el dinero, los 30-40 euros que cuesta, que suelen tener un precio caro, pero merecen la pena totalmente, porque te ves envuelto en una atmósfera increíble. O por ejemplo, las marchas zombies. De hecho, antiguamente, o hace unos años, en Madrid sí que se celebró el Día del Orgullo Zombie, una marcha zombie, aunque ahora pues poco a poco van todas celebrándose alrededor de Halloween. Muchas veces Halloween no es un día festivo. El fin de semana anterior, el fin de semana siguiente, es cuando se celebran estas marchas, que es un momento también increíble. Es súper bonito ver 4 o 5.000 personas o la gente que sea. La verdad que tampoco he estado en todas las marchas zombies, pero sí que, por ejemplo, en Sitges o en Zaragoza, tienen un tirón bastante interesante, y cada vez participa más gente, tanto a nivel, siguiendo, digamos, el cauce normal, es decir, yéndose a infectar o a maquillar. Por ejemplo, aquí en Zaragoza se utiliza mucho eso de los puntos de infección, que son los lugares donde vas y te maquillas, como gente que sale de casa ya maquillada. Y hay una cosa súper bonita, que yo la vivo todos los años, desde que se empezó a hacer la Zaragoza Zombie World, que es ese pequeño pique. Bueno, en Zaragoza, el número de gente que nos gusta los maquillajes de zombies, pues es un número finito, nos conocemos prácticamente todos. Y hay un pequeño pique, pues a partir de la vuelta de vacaciones, en septiembre, que vas preparando, en poca escondidas, hay tus probatinas, y vas cogiendo, pues, haciendo tus prótesis, preparando trucos nuevos, tal, para impactar a los demás, y ser, pues, un poco más cañero que el resto. Lo cual, pues, como suele ocurrir en estas ocasiones, quien más se beneficia es el participante. Y estas cosas son las que, poco a poco, pues, por un lado, este tipo de iniciativas, por otro lado, que las televisiones generalistas, sobre todo, al final, quieras o no, pues, aunque consumimos mucho Internet, mucho YouTube, mucho Twitter o lo que sea, el alcance que tienen los medios de comunicación generales, pues, es enorme. Y puede ocurrir un evento, el que sea, que si no sales en Antena 3, o en el Heraldo, o, bueno, aquí en Zaragoza, en el Heraldo, o en cualquier otro sitio, en el periódico que sea, pues, casi como que no se ha celebrado. Y esto es lo que va llevando, pues, a que cada vez, bueno, de hecho, este verano, vi, porque hice una pequeña prueba, precisamente, como digo, preparando ya las macarradas de Halloween, estuve mirando qué se celebraba de zombies en fiestas de pueblos. Me encontré con un montón de fiestas de pueblos, o de pueblecitos muy pequeños, que celebraban, entre las actividades de las fiestas patronales, celebraban una fiesta de disfraces zombies, o un concurso de maquillaje zombies, o eventos relacionados con el mundo zombie, lo cual, pues, está genial. Me gustó, aparte de que es una actividad bastante económica para el municipio, le da mucho colorido, el coste es mínimo, o sea, si tienen que contratar, pues, a dos, tres maquilladores, lo que sea, o hay un concurso, o simplemente la gente se maquilla en casa, pues, si se maquilla en casa, realmente el coste es cero para la comisión de festejos. Sin embargo, el colorido y la alegría que dan a una fiesta, pues, un montón de gente disfrazada siempre es muy bonito. Maxime, pues, bueno, desde mi punto de vista, a mí me gustan más los zombies que la gente disfrazada de princesas, pero bueno, además, otra de las cosas que es bonito es que la gente en este tipo de eventos se hacen muchas fotos y las cuelgan en redes sociales, lo cual, pues, también da nombre y pone en el mapa a algunos municipios, ya digo, yo he visto municipios que no había escuchado nunca, incluso algunos, pues, precisamente por eso de no haberlo escuchado, miraba en Wikipedia y veía 62 habitantes o 46 habitantes, y decía, joder, claro, será la gente que está empadronada, pero luego veías el pabellón del pueblo que había 300, 400 personas, es decir, iba la gente que estaba de veraneo y también se disfrazaba, y así, pues, poco a poco se ha convertido lo que, como decía, una cosa marginal de frikis, frikis jugadores de rol, que siempre es una coletilla que me ha perseguido toda la vida, a ser un evento popular que está en el imaginario de cualquier persona que ya nadie se asusta por ver en Halloween alguien con, yo qué sé, un bebé saliéndole de las tripas o con un ojo colgando, y además, los niños no solamente le pierden el miedo, sino que es un día grandísimo para ellos, a mí me encanta cuando hay que maquillar a niños porque son súper agradables y súper agradecidos, con cualquier pequeña cosa flipan, cosa que, por ejemplo, a los mayores, pues ya, el impactar a según que gente es complicado, y así, pero sin hacer mucho ruido, poquito a poco, cada uno por nuestro lado y de forma descoordinada y espontánea hemos conseguido que los muertos estén cada día más vivos. Muchas gracias por haberme escuchado y nos escuchamos mañana. ¡Gracias!